Trabajo en Uruguay, soy grande, o sea que tengo unos cuantos años de trayectoria Y bueno, más o menos lo que estoy haciendo ahora es trabajar con mis saberes en el campo de la danza contemporánea Que como sabemos es muy amplio y permite muchas opciones Yo me formé entre los años 85 y hasta ahora sigo formándome Pero bueno, en Uruguay quizás sepan que recién ahora, hace unos añitos Que tenemos una licenciatura en danza contemporánea en la universidad Pero en la época que yo estudiaba eso no existía Entonces estudiábamos de manera media autodidacta y con docentes Pero cada uno eligiendo más o menos con quiénes estudiar Y bueno, principalmente estudié con Florencia Varela, de Contra Danza Y bueno, luego me fui, me fui del país justamente porque no tenía una opción de estudiar acá Estudié en la Academia Rubin de Jerusalem Luego estuve viviendo un tiempo en Amsterdam Donde empecé a mamar un poco la información de la nueva danza Y luego retornando a Uruguay, ya trabajando con el Grupo Contra Danza Continué formando en la medida que iba accionando Y empecé a hacer mis obras Y yo siempre digo que mis grandes referentes y mis grandes maestros Son mis propios colegas del campo de la danza acá en Uruguay Y bueno, también haciendo talleres, cada tanto viajando Volviendo a lugares como Amsterdam y Nueva York y España Y bueno, y últimamente hace unos años, el año 2015-16 Hice un máster en práctica escénica y cultura visual En la Universidad de Castilla-La Mancha Donde ahí, bueno, seguí investigando sobre prácticas Y sobre esto de la danza expandida Y experimentando sobre nuevos formatos Y sobre cómo por suerte tenemos en la danza contemporánea Un campo muy expandido para experimentar Y trabajar en danza Pero eso, con una visión amplia de lo que puede ser una obra de danza Y con muchas inquietudes sobre qué es la escena Y cómo trabajar en la escena de acuerdo a los intereses propios No? 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 Bueno, la obra Amorfo es una obra que ya tienes unos cuantos años, tiene 10 años y el interés primario fue justamente esto de que hablaba de trabajar en un campo expandido y poder, estaba trabajando junto con Rodolfo Vidal, que es un colega con el que ya habíamos trabajado antes él es cantante y es bailarín y yo siempre tuve una relación muy atrevida con la música, con el sonido es algo que siempre me interesó, entonces en realidad creo que lo primero que pensamos y haciendo memoria, porque como les conté ya tiene unos cuantos años la obra me interesó investigar sobre los órdenes, sobre la dramaturgia sobre cómo podíamos encontrar una manera de hacer una obra que fuera justamente amorfa que no se supiera cuándo es el comienzo, cuándo es el fin, cómo era empezar por el medio cómo era empezar por el final e ir yendo hacia el principio, qué era esto cuáles eran las energías que se manejan en las obras cuando algo comienza, cuando se desarrolla y cuando termina entonces con Rodolfo justamente, como él es también músico y trabajamos, ensayábamos en Agadu que es la asociación de autores del Uruguay que tenían un gran piano, lo que hicimos fue como que trabajábamos en las prácticas muchas veces empezábamos, él empezaba tocando y yo justamente lo que le decía era que empezara como tocando como si estuviera en la mitad de una interpretación y luego fuera al principio y luego fuera al final o sea, íbamos invirtiendo como los órdenes que nos parecían que podían ser como eso a nivel musical las energías que podían tener una interpretación en el piano y desde ahí vamos traduciendo esto al cuerpo y No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.